2 por el camino, Prato, se anima a Leone, Prato, Prato, copete, a Leone por afuera, así va Leone, es gol de Ferreira, así va Prato para ganarlo, GOOOOOL, GOOOOOOOL, De Vélez, de Vélez, de Vélez, de Vélez A los 41 minutos y medio será el gol del campeonato Pregusto, extenuado queda el goleador Lucas Prato En nombre de la valentía, del amor propio, del orgullo De la entrega, Vélez dice presente, Vélez dice vive Aquí en Floreta será el gol del campeonato Por afuera apareció Leone A los 41 minutos del segundo tiempo Vélez gana, Vélez 1, Oldboy 0 Lucas Prato, el autor del gol que puede costarle un campeonato Un verdadero tanque, imparable Lo que trabajó para el equipo Desde la mitad de la cancha Arrancó por cualquier lado Ahí la pelota llega para Leone La está esperando, llega Él había arrancado en la jugada En la mitad de la cancha Estamos hablando como balance Del mejor jugador que ha tenido Vélez Arfield Por lo que significó en la estructura del equipo Por el gol que acaba de marcar Sorprendiendo, sorprendiendo a todos Por el esfuerzo realizado Fue delantero, volante de marca Medio campista para salir Trabajó de enganche Un tanque a la hora Y con a Leone Pide Prato, no para de correr Prato A Leone, se agrandó el pibe Gran jugada A Leone, Copete para liquidarlo Copete, Copete Ferreira, Ferreira, Ferreira ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez! ¡Al Chucky! Facundo Ferreira En el tiempo recuperado Ya se terminaba el partido Tocaron, tocaron a Leone Y una jugada estupenda Copete le dejó servido el gol al Chucky Y todo lo que erró frente a Boca Lo termina convirtiendo para darle la victoria final a Vélez ¡Vélez más! Olvó en cero Vélez acaricia el campeonato Facundo Ferreira El autor del gol No había aparecido No había gravitado Ahí, Copete El que recibe Levanta la vista Lo busca Gira Mete la pierna derecha Un tiro extraordinario La pelota llega Pegadita Al poste derecho Lo que le permite Al equipo puntero del campeonato Ganar por dos tantos contra cero Se terminó el partido Vélez y una victoria De campeón Más allá de cómo culmine En este torneo inicial Enloquecen los hinchas del Fartín Gritan, saltan Y no paran de festejar Una victoria Impensada Creo que si empataban Firmaban el empate Cuando faltaban 15 minutos Lo ganó Vélez El primero fue de Lucas Prato El segundo de Facundo Ferreira Vélez 2 Olvó y cero Hemos visto Un buen partido El primer tiempo Fue